especiales presenta Premios Impacto Positivo, un gran especial donde se reconocen los sacrificios, los esfuerzos y los triunfos de grandes hispanos en nuestras ciudades que con su generosidad y dedicación están ayudando a cambiar comunidades latinas en todo el país. Conózca las conmovedoras historias de cada uno de nuestros galardonados en este gran especial. Premios Impacto Positivo, el viernes 6 de junio a las 10, 9 centros, solo en Vene.